De regresar al lugar donde fuimos felices, como se dice, y bueno, es una responsabilidad grande a la que se nos ha asignado. Sabemos el reto que hay, pero siempre es una emoción el poder estar y poder colaborar desde cualquier ángulo. ¿Qué tal el primer contacto ya en físico con el profe Rueda, tu maestro, uno de tus padres futbolísticos cuando estabas activo? Muy bueno, muy bueno. Creo que el recibimiento por parte de él y de todo el cuerpo técnico ha sido de la manera como lo esperábamos. Y bueno, al final creo que eso es importante y bueno, ya a partir de ahora pues ya ponerse manos a la obra. Bueno, ya fue claro, ya fue claro en cuanto al rol que vamos a asumir y prácticamente eso era lo que estábamos terminando de definir. Ya sabemos que más que todo lo mío es fuera de concentración, el poder tener esa cercanía, dar ese seguimiento de los jugadores que están acá en la MLS y bueno, ver qué otras opciones también se pueden descubrir. Y en el momento de la concentración pues acompañarlo, estar acá con el cuerpo técnico y de mi parte pues sería aprender más que todo. En algunas concentraciones, en la mayoría trataremos de estar porque obviamente pues también, como ya se sabe, el cuerpo técnico ya está conformado. Y la asignación de nosotros es, en mi caso es acá con los que están en la MLS, estar pendiente de sus partidos, si se da la oportunidad de poder visitarlos a sus entrenamientos, estar pendiente de algún jugador que pueda estar con alguna lesión y todo eso. Porque son cosas que a lo mejor se las ahorraría el entrenador de tener que movilizarse, porque hoy no estamos hablando de uno ni de dos jugadores, son varios, son muchos los jugadores que hay. Y esa ha sido más que toda la asignación. Y en la mayoría de las veces pues estar acá en las concentraciones, de mi parte pues me vendría bien. El hecho de también conocer a la mayoría, con la mayoría pues ya compartimos, pero ya mi rol es totalmente diferente. Y lo que pueda colaborar con el profe, el cuerpo técnico y también aprovechar para aprender. Sea de mucho provecho y si el profe lo propuso es porque pueda tener un impacto y de nuestra parte pues aportar lo mejor que podamos. Muchos tuvieron a lo mejor la oportunidad de convivir con ellos, tuve la oportunidad, quizás David no. Muchos de ellos a David solo lo vieron por tele y hoy que lo tienen de cerca pues van a tratar de sacarle el máximo provecho. Maynor, por Estados Unidos hay miles y miles de hondureños que nacieron por acá, así como tú. Pero digo, ¿vas a buscar escautear jóvenes así de diferentes estados que nacieron acá de padres hondureños para que en un futuro puedan estar con la selección? Sea parte de tu trabajo. Puede estar dentro de las proyecciones. Eso es algo que hay que terminar de definir. De mi parte pues está a la disposición. Pero es algo que también se tiene que definir. Porque el movilizarse y todo eso, Estados Unidos es grande. Hay muchos jugadores que están de repente en el anonimato. Y bueno, si se da la posibilidad de poder hacer ese enlace para que ellos puedan tener la oportunidad de ser vistos, sería bienvenido. Quiero comprometer a eso, quiero dar ese paso, pero obviamente al final no es algo que solo lo voy a decidir yo. ¿Te ha pedido el profe Maynor, como sea tu hijo que juegue con nosotros o no? No, recién venimos llegando y ya pues ya lo del tema de mi hijo es ya un caso que ya lo sabemos. Él sabe cuál es mi deseo, pero como padre pues apoyarlo y respetar su decisión.